Hola, buenos días a todos. Buenos días. Somos Sergio Saez y Marcio Batrátilas desde el SECFO. Bienvenidos a todos a este webinar sobre las oportunidades para la fotónica en Horizonte 2020. Simplemente haceros un resumen de la agenda que vamos a tener y de los diferentes ponentes y luego ya daremos paso a Fernando Martín, que será el primero. Gracias. Tenemos una primera ponencia sobre las convocatorias de fotónica en Horizonte 2020 con Fernando Martín del CEDETI, que es National Contact Point en las convocatorias de ICT, entre las que está fotónica. Durará unos 30 minutos la presentación de Fernando y luego podréis hacer las preguntas que queráis para evitar problemas de audio que a veces suceden entre los micros y los altavoces de unos y otros. Os sugerimos que a lo largo de la presentación de Fernando nos escribáis a través del chat que tenéis en la parte superior derecha, el icono, cualquier pregunta y cuando acabemos pues yo diré de quién es la pregunta y se la haré a Fernando. Después tendremos una presentación de Antón García de AIMEN que nos presentará el proyecto SEERS y más que el proyecto pues cuáles son sus consejos y las situaciones que se han encontrado a lo largo de tanto para presentar la propuesta como para ganar este proyecto de Research and Innovation Action de Horizonte 2020. Y finalmente pues Batslobas, Batsis, hará una presentación sobre dos proyectos en los que estamos colaborando desde SECPO. Son del tipo CSA, uno es Oasis y el otro es Rispice SME. Y sobre todo también explicar, bueno, por qué estamos participando en estos proyectos y qué beneficios o qué intereses hay tanto para SECPO como para sus socios. Y finalmente acabaremos el webinar. Las preguntas que tengáis tanto para Antón como para Batsis os recomendamos hacerlas o las haremos al final del webinar. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y vamos a pasar ahora la conexión a Fernando Martín.